¡Aquien se han fielo con ella! ¡A esta es! Dos años de ausencia de costaleros, nazarenos, bandas y agrupaciones. De nostalgia de sentimientos, emociones y miradas que encuentran respuesta y consuelo en la contemplación del arte imaginero. Es hora de tomar impulso y continuar con un legado de siglos que convoca y reúne a jerezanos y jerezanas de todas las edades en torno a la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en un escenario inusitado de encrucijadas, calles y plazas que resuman la historia. Ellos y ellas alientan la esperanza y la ilusión para una nueva Semana Santa. Son los cofrades que nos han traído hasta aquí. Tenía tres años cuando me empezaron a llevar a la iglesia porque, claro, cuando tú empiezas a vivir Semana Santa, si la viven en tu casa, estas cosas, quien no forma parte de este mundo las comprende menos. Pero a mí mi madre, con toda la ilusión de que yo las fuera asimilando, las viera sin ser el trauma que dice mucho, es que está el señor de esta manera y de la otra. Te lo van explicando y tú lo vas asimilando. Y me llevaron para que yo viera cómo preparaban mis tías los pasos, mi tía Pura y mi tía Lola. Y a partir de ahí, pues aquello me encantó porque, según me contaban, yo era un trasto y mientras que la vestían yo estaba allí muy sentadita y muy quieta. Entonces, empezaron a pasar los años, ya era un poquito mayor y entonces ya te empiezan a dar una cosa para que hagas y lo que hagas es que tengas los imperdibles en la mano, que fueras a Casa Paniagua a comprar. Ya cuando tenía diez años, porque entonces las mujeres no se subían a los pasos, la arreglaban abajo y la subían los hombres. Cuando la ponían en alto, la Virgen ya no era ni prima hermana de la que se organizó. Y ya Abelina Martín, que era la otra camarera, anda, hija, súbete, nosotros te decimos. Aquel día eso fue la felicidad más grande del mundo, cuando verme yo al lado de la Virgen y pensar que la preparaba y la ponía. Yo he sido, me crié y viví en el barrio abajo, como decimos, Santa Catalina, y allí me bauticé, allí tuvo mis inicios y allí estaba cuando estaban todos los antiguos, y me acuerdo perfectamente con el señor Miguel de San Cristán, como decíamos, y de su señora y todos ellos. Entonces, pues, yo fui incluso hasta monaguillo de Santa Catalina, con don Ramón, un sacerdote que estuvo aquí hace muchísimos, muchísimos años. Yo, pues, siete, ocho años, por ahí. Es decir, que yo, pues, entonces, en Semana Santa, pues, todos los años, como pasaban todas las cofradías, se montaban y se desmontaban los cuatro palos, por decirlo, que había para poner, no había tanto lujo ni tantas cosas como hay hoy en día. Por suerte, por lucha y por los cofrades, que todas las cofradías han hecho sus esfuerzos y su pinito, quizá algunas más, otras menos, pero, vamos, ha habido los piques, como en todas las cosas, como en los negocios y como en todo, y eso es bueno porque a ganancia, a rey o revuelto, a ganancia de pescadores. Y, pues, entonces, se puede ver en general la grandiosidad que hay en todos los aspectos, que lo vemos todos los años. Desde el año 88 que yo me vine, antes, pues, me hice de manos de la cofradía y en el 88, cuando ya me vine del Instituto, o sea, de Badajoz, al Instituto de aquí, del Pomar, pues, entonces me integré en la cofradía. Yo empecé a colaborar y demás y me propusieron que me estuviese en la Junta de Gobierno y así estuve. En esos años, en el 88, ya estaba haciéndose lo que era la escolta, gestándose la escolta romana, ya se ha estabado muchos años antes y uno de sus mayores artífices, pues, fue Juan Domínguez Calvo. Él siempre era un entusiasta, hasta tal punto, lo he dicho muchas veces, hasta tal punto que él decía que quería... ¡Ahí no, ahí no, tenemos que hacer una cuadriga, eh! Tenemos que hacer una cuadriga, decía. Y yo decía, digo, Juan, una cuadriga en las calles de Jerez. Entonces pasábamos por, como lo sabéis, por la calle Torre y pasábamos por dentro del convento de La Gracia. En las coltas pasábamos por dentro. Y aquello sonaba como una caja de timbales. Al principio la cofradía era pobre, pero pobre. Yo recuerdo que íbamos detrás con la Virgen, alumbrándola, iban 15 nazarenos, 17, poco a poco empezaron. Recuerdo el año que Manolo dijo, que no vamos a tener banda. Se subieron las calletas, cogieron cada uno un instrumento y empezaron a tocar. Y ahí empezó a nacer la banda, empezaron a venir más camareras y fuimos luchando. Y luego con mi marido, pues, en esos años que yo te digo, que tenía 15 por ahí, él iba de nazareno. Lo que entonces no nos conocíamos mucho, pero a mí ya me empezó a llamar la atención y me gustaba. Y a partir del año 66, de 1966, pues, fue un miércoles santo, precisamente cuando nos hicimos novios y empezamos ya nuestra vida prácticamente paralela a la cofradía. Luego ya de camarera, cuando empezamos a hacer cosas, empezamos a comprar los pasos, el manto que fue mi tío Timoteo a Zafra y nos regaló el terciopelo Antonio Gómez, que era un comerciante de allí. La esponja nos lo bordaron lo más baratito que pudieron. Nos lo dibujó Casimiro, pero por una idea de mi tía Pura, que era un artista. Cuando tuvimos el paso con el palio verde, fue ella la que lo hizo, la que hizo las caídas, que las caídas iban encajadas arriba y siempre tuvo manos para guardar todas las cosas. Fue una persona fundamental en la cofradía. Cuando conseguimos renovar el paso, que ya las imágenes estaban un poquito chiquititas y, en fin, ya la cuestión de la calle necesitaba más armonía y demás. Y lo conseguimos en Semana Santa, en el rincón del cofrade. Estuvimos una semana allí metidos días y noches, pero lo conseguimos. Y la Virgen, y cuando tú veías que no tenía nada, que era un manto que se nos rompía, que teníamos que ponerlo con mucho cuidado porque se estropeaba, teníamos aquel manto, conseguimos el otro. Te da mucha ilusión. Lo vas sintiendo, es que vas sintiendo el día a día. Y luego, pues yo como tristeza cuando murió Blanca, Guzmán. Porque para mí fue como más que amiga, compañera, hermana, siempre, siempre las dos. Era una armonía y una sintonía a la que teníamos las dos. Y se me fue parte. La escolta, como te digo, se empezó en el 89, fue cuando el primer año salió ya Procesionó. No, entonces eran 13. Luego, pues ya en el 95, cuando se tuvo la expansión con el Misterio Nuevo de Más, pues la agrandamos a 19. Tiene que ser siempre el múltipo de tres. ¿Por qué? Pues porque los movimientos que hacen, que son, tienen que ser de tres. Están puestos de tres, se convierte la fila a dos, en fin, sucesivamente. En serio movimiento, para mí ha supuesto muchísimo. Para mí era un orgullo el que la cofriría pudiese contar con una escolta romana, puesto que aquí la única que había era la de tradición, la de, todos conocemos, de antiguo, la de nuestro Padre Jesús. Entonces, especiales con respecto al Ezehomo, los primeros años, cuando salí en la cofradía, vamos, quiero decir, en la escolta romana, con mucha ilusión y con mucho nerviosismo, que todo hay que decirlo, porque a pesar de los años, me jubilé, como yo dije, hasta en el 2017. Le di paso al lute, como le decimos, al luterio Muñoz Rubio, que era el estandarte anteriormente, y todos los años era, las piernas me hacían, antes de salir, pero bueno, una vez que ya empezaba, ya había que te iba bien, ya te serena y sigue. Quiero decirte que hasta los muchos, muchos años, ya a pesar de que tenga tablas en el oficio, pero sigue con nerviosismo. Y siempre que me ponía delante del Ezehomo, cuando ya terminábamos en la plaza de hacer la custodia, el plantón y ya empezábamos el desfile normal, pues siempre me quedaba y me sigo, aunque no esté, pero me sigo mirándola a él. No tengo mucha devoción, lo mismo que la piden, pero le hacemos más porque he estado, pues ya te digo, he estado casi 30 años de bajada al lado de él. Con respecto a la banda, pues hay momentos, la banda por todo querida, no solo por la propia cofradía, sino por todo el pueblo de Jerez y todo el mundo está deseando que este año volverla, aunque esté un poco, como digamos así, anacrónica, que ahora van por otros derroteros y demás, pero los sones que tiene y el cantar y eso no lo hace ninguna. Y eso es el motivo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando a Yerena y a Zafra fuimos, iban ellos mucho a la banda. Y a Yerena le decían la banda mora por el atuendo, porque tener el capirote truncado y de esa forma parece el gorro de los moros. Entonces, cada vez que íbamos allí y los romanos tuvimos la suerte de ir dos años a Zafra y dos años a Yerena con ellos. Y hoy era, en primer lugar, un jorgorio, las cosas como son. Pero luego fue cuando era la hora de desfilar, lo que esperaba, como siempre, la formalidad y la seriedad. Otra particularidad que tenemos es el setenario de la Virgen de los Dolores, que como Agustín sí lo mencionó, dijo que era una semana antes a Semana Santa, que la cantaban antiguamente siempre personas que han pertenecido a la cofradía. Y ahora sigue. Y la verdad es que tienen mucha ilusión y son unos cantes, o como les querramos decir, son preciosos, son antiguos, y además que lo interpretan muy bien. Yo nunca he tenido voz para hacer un solo, hago el coro y no me echan antes. Se ofrecía a los pobres más menesterosos, que eran entonces, pues la gente, habría muchos también fuera, pero los presos que había políticos y otros que de otra manera, pues estábamos maltratados, igual que en otros sitios. Y entonces se hacía una obra de caridad, ha pasado por muchas hermandades, por muchas cofradías, pero vamos, la retomó la nuestra. Y de ello, pues ya te digo, empezaba, por ejemplo, cuando se retomó, pues se hizo con calderos, con calderos que eran de tal, de chapa, y se ponía rumbroso, todos los años había que darle con estropajos y con arena, pues entonces no había ni estropajos de aluminio, con arena el estropajo allí, desde que vendía regateros, ahí a la vuelta de Banesto, donde estaban los bajos, pues como que estropajos desde allí, hasta que lo quedábamos limpio y perfectamente. Pues ya se hicieron los de aluminio, mejor dicho, los de acero inoxidable, como ya se sucedía, hombre, pues las cosas han ido cambiando y mejorando, pero vamos, sigue siendo tan artesanal como siempre, con leña de encina, de la que se nos dan por ahí o compramos algunas veces, y en fin, pues es muy bonito, la verdad que sí. Toda la gente colabora, como veis vosotros que tenéis 40.000 reportajes de allí, y es una cosa que hay que seguir con ello para adelante. Cuando empezamos era distinto, porque las mujeres no nos vestíamos, las teníamos prohibidas, entonces iban los hombres, nada más, yo nada más que tenía a mi marido, a los críos chicos ya pues empezaron a dejar a las niñas, y ya llevábamos a todos los hijos, y entonces era un jaleo de túnica, que si la mía, que si la tuya, que dónde me has puesto, era una cuestión de nervios horrorosos, pero cuando salíamos todos juntos, yo me he estado vistiendo hasta hace unos años, y eso era una, yo cuando los veía todos rodeándome, y siguen sintiendo ellos por el deseo, como lo mismo, no se involucran tanto, porque la juventud hoy es distinta, tienen otras prioridades, otros trabajos, otras cosas, lo que nosotros nos hemos metido, pero por eso, porque era nuestra vida paralela, como te he dicho antes, lo hacen menos, pero de todas maneras, al ver que tus hijos lo sienten, tus nietos, que se ponen como loquinos, ellos yo los vestía, con tengo unas tuniquinas así, desde pequeñitos, y la verdad es que sí, que cualquier miércoles, y cuando ya pues ves salir al señor, y dice señor ya estás en la calle, y antes pues decíamos, uy que bien, y ahora ya le dicen lo que dice Agustín, señor que estemos aquí el año que viene, otro golpe si Dios quiere. Quiero y los demás también, están en el ánimo de todos ellos, de seguir colaborando, y ser como una gran familia, que es de lo que se trata, en las cofradías no hay ni de uno, ni de otro, ni nadie en particular, la cofradía tiene, es una entidad propia, tiene que tener su propia vida, y tiene que seguir por delante, así nos la transmitieron, y nosotros debemos transmitirla, sin más más, ni más menos, que siga para adelante, y cada vez que cada uno aportemos, nuestro ganito de arena, y podamos engrandecerla. Yo comprendo que nos iban a involucrar, tanto como nosotros, pero que lo hagan, que son satisfacciones personales, ahí no cuenta el que yo haga más que tú, tú hagas más que yo, sino lo que tú sientes interiormente, dices, ay esa cosita la hice yo, ese trocito de suelo tan limpio, lo limpie yo, pero para ti, que tú sientas las cosas, no es decir, uy yo he hecho esto, y que te alabes, no, que tú sientas la satisfacción interior, y la verdad es que eso no está pagado, con nada del mundo, y cuando los ves, y ves la banda, y ahora si Dios quiere este año, y oyes ese perdón, dirán, bueno pues son cosas anticuapas, pues bueno a mí me llega al alma, y yo trampito lo que siento, quien lo quiera oír, y que la vida es de otra manera, pero que se involucren, y que sigamos salvando la semana santa, que la verdad merece la pena, han luchado mucho nuestros mayores, y mucha gente sigue luchando, y que se vayan metiendo, yo digo a los chiquitillos, a mis nietos, a las que tienen 10 o 11 años, digo, a estas vamos a hacer una cuadrilla ya mismo, para que vayan haciendo alguna cosa, y se vayan sintiendo cofrades. ¡Gracias! 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 Gracias!